Síganos en todas nuestras redes sociales, síganos en Instagram, síganos en Twitch, síganos en Facebook, síganos en YouTube, síganos en Discord, síganos en PlayStation. No se olviden de usar nuestro código de Pit Games, el cual es MillerDaco, lo pueden usar tanto en Rocket League como en Fortnite. Los beneficios que obtengamos del uso de ese código serán retribuidos en todos nuestros seguidores. Síganos en TikTok, síganos en Trovo, a Carito Gamer y a MillerDaco. Y bueno, hola hola a todos, me presento, yo soy MillerDaco, soy colombiano, tengo 30 años, junto con mi esposa Carito llevamos este, mi canal y el suyo de videojuegos. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con Sekiro. Vamos a ver si podemos derrotar, ya estuve viendo ahí unos videíños de cómo derrotaban fácilmente a la monja. Entonces vamos a ver si podemos derrotar a este fantasma monjístico. Tenemos que usar algo llamado Confetti, que es para derrotar a las apariciones. Y bueno, nada, acompáñenme a ver qué tal nos va con esta monjita. Aquí estamos con Sekiro, esta vez me di cuenta que en opciones hay algo llamado HDR, así como lo es en... Como lo es en... ¿En qué? Oiga, para todas estas, la monja está después de esta vieja loca, ¿no? Me toca correr. A correr. Bueno, hay un tema de HDR, como en Cyberbooks. Ah, pero todo esto yo ya lo había pasado. ¿Es aquí donde está la monja, sí? A ver, la monja hay que usar algo llamado Confetti Divino. Confetti con una visión divina para el ahuyentado... Para ahuyentar las apariciones. El papel se fabrica con muchas... Ok, vamos a usarlo. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Pero ya la embarré. Pausale. Listo. Ya la embarré. Vamos a intentar ver cuánto le quitamos aquí. Ah, porque ya me quitó una pida, córrele. 1, 2, échale, 1, 2, échale, córrele, 1, 2, échale, dale, córrele, no. Correle. 1, 2, échale, no, yo no estoy usando. 1, 2, corre Dale 1, 2, 3, 4 y 5 1, 2, corre 1, 2, corre 1, 2, corre 1, 2, corre 1, 2, 3, 4 y 5 Ah, pero me pego Oh, dale Ahí fue 1, échale 1, 2, corre 1, 2, corre 1, 3, 4 y 5 1, 2, corre Ahí fue 1,2,3,4,5 y ahí le dimos 1,2, corre, corre, corre 1,2, corre 1,2, corre yo creo que me voy a poner otra de estas porque veo que estoy dándole bien entonces vamos a usar otro confeti ¿cómo estás confeti? usamos el confeti entonces una y ya una y dos una, dele corre voy a hacer acá 1,2,3,4,5 y ahí dele dele, 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 dele no, no, corre, corre escúpale a ver, voy a hacer acá voy a hacer una y ya, mucho más dele, 1,2, correle voy a hacer acá 1,2, ahí fue no, me la hizo, me la hizo 1 y 2 ahí leí 1,2, correle me acabó la la de las apariciones ahí fue ojo 1,2,3,4 y 5 ahí fue 1,2, correle me le falta poco 1,2 1,2,3 1,2,3 high five chavo no hace nada 1 dale córrele 1 dale upale dale 1 1,2 córrele 1,2,3,4 y 5 ahí le dimos 1,2 y córrele uy ya le falta poco le falta poco dale córrele eso buena dale 1,2 córrele vamos a controlar ahí fue Dale No, me dio Y ahí fue Uno, dos, correle Voy a chequear acá Eso, uno, dos Correle, ópale No, 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 no Uno, dos, tres, cuatro Y cinco, ahí fue Uno, dos, correle, correle Uf Buena, ahí, otra Correle Dale ahí Dos, y chao Ópale, 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 ópale Le falta poco, le falta poco No Dale, dale, dale Buena Le faltó un toque, le faltó un toque Dale ahí Muerta Adiós, monja Corrupta Buena Lo logramos A la primera A la primera A la primera A la primera Pues a la primera del stream, ¿no? Método secreto de respiración conocido como técnica de respiración vivo Esta habilidad pasiva permite sumergirse y respirar bajo el agua indefinidamente Se trata de una creación del fundador del alma Miu Quienes deseen unirse a la precisión deben dominar la técnica de respiración Miu Sin ella no pueden conocer al dragón divino Ok Bueno, ya como derrotamos aquí a la señora A la señora monja Vamos a descansar Descansamos Y mejoramos atributos físicos, no puedo mejorar Ah Mejoramos el ataque con el recuerdo de la monja Claro que sí Y curamos la dragada con gripe, no la ponemos recuerdo de fuerza Bueno, aquí tenemos a la monja Mejorar atributos físicos Ya mejoramos Adquirir habilidades Uh, me interesa Bueno, aquí tenemos Otorga la habilidad pasiva Aliento de la naturaleza Luz Recupera la postura Al ejecutar un golpe mortal El estilo Ashina también tiene técnicas diseñadas para cuando se lucha en inferioridad numérica Tras matar a un enemigo es preciso exhalar Para expulsar el arrepentimiento y reafirmarse para obtener postura Podríamos usar ese Como también podríamos No, si usamos ese Y, ah, tengo dinero, no sé 34 Bueno Realmente vamos a Con esos 34 vamos a comprar embremas espirituales Y ya Y entramos aquí a una cueva No sé qué me deparará el mundo con esta cueva, este lugar Es como una cueva gigante En la cual hay un Me da miedo Pero bueno Vamos a ver qué hay acá ¿Qué es esto? A ver qué dice la gente Así que es una llave Una llave de aquí ¿Esa flor es una llave? Esa flor es una llave Es que es un material entonces Piedra cobija Piedra cobijo Piedra encontrada en un altar de las profundidades de la aldea de los moradores acuáticos A veces aparecen piedras en los cuerpos de los que lleva mucho bebiendo de las aguas del manantial Entra en el santuario nupcial y ofrece la piedra fragante y propicia Es uno de los ingredientes del incienso que necesita el descendiente celestial para abandonar la inmortalidad Y ya con eso podemos entrar aquí en la cosa nupcial esta Así que es el azúcar El azúcar Ya veo ¿Cuál es el azúcar? ¿Y qué es esto? ¿Por qué aquí no te lo traje diferente? ¿Qué es lo que? ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Nada más? ¿En serio? La espía de la cobija está Suena un buen augurio Una ofrenda noxial de dulce aroma El paladino espera a coger ¿Alista? ¿Miréas? Panámonos ¿Acá hay algo? No ¿Acá hay algo? No So, ya aquí ¿Nada más? no hay nada mas por ver que raro no? cogimos algo para dejarle mortalidad tal parece que aqui es un una cueva sin mas que no tiene vamos a seguir viendo vestigios un tesoro es decir se refiere al descendiente celestial si cierto? no hay nada mas no? a no ser que yo tenga que usar la flor que acabo de coger no pero ni la tengo en mis posesiones piedra cobijo piedra encontrada en el altar de las fuerzas obligadas de la dama a veces aparecen piedras en los cuerpos los que lleva mucho bendito en la dama es uno de los ingredientes del incienso que necesita el descendiente celestial para el abandono de la mortalidad llamemos al señor ¿porque se quita esa? me he chido es que me quita se por que si quita esa? es que me he chido vamos a ir a donde a donde que a la habitación de Kuro le vamos a mostrar lo que hemos conseguido hasta el momento vamos a ver si con esos ingredientes que hemos conseguido se puede quitar la inmortalidad mamá dice Petro que estamos a media uña ¿qué piensa de ese comentario? bien vamos a ver si con la señora el simple flor del Lord Takeru trajo de su tierra alguien corto una rama del árbol y se llevó a las flores sin sus flores el simple flor no pudo sobrevivir con el tiempo el árbol no Sí Muy bien Me puedo volver a reviar pero La que voy a dar al viejito Hola He preguntado a la idea más sobre el cerezo Ajá, sí Es que te Es una flor de cerezo conocida como Siempre flor Del horta que entra por el reino de Pero ese marchito Ya no queda ninguno Entiendo Sin embargo Cuenta que alguien arrancó una rama de simple flor Y se marchó con ella ¿Por qué alguien algo así? Lo perdió Encontrar una rama de árbol robada Nos falta información Primero descubramos lo que podamos sobre el aroma Como seis Mi señor Os traigo la flor Para el aroma del manateo Ah, así que crecí en el valles de Martín Sí, en el fondo Así que ahí llegan las aguas de sus profundidades Has hecho bien al conseguirlo Lo Lo Hacen Encontrado algo He descubierto que debemos conseguir otro aroma La sangre del descendiente celestial del acervo del dragón Es decir, mi sangre ¿Vuestra sangre? ¿Pero mi señor ¿Vos no sangráis? Sí, es cierto Que los herederos de las heredas del dragón no pueden sangrar Sin embargo Luego encontré un curioso diario del sirviente de Lord Takeru en los aposentos de Lord Henshiro. Al parecer hay una forma de hacerme sangrar. Por el momento me gustaría que guardaras esto. Diario del sirviente Una vieja anotación de un diario escrita por el sirviente de Takeru. Lord Takeru extendió el brazo sobre el incensario e intentó cortarlo con una espada. Fue increíble, la herida se curó al instante, sin derramar una sola gota de sangre. Lady Tomoe dijo, sin ella no podéis derramar vuestra sangre. ¿A qué se refirió? Muy bien, ahora solo tengo que descubrir cómo hacerme sangre. Fue de que Lady Emma sepa algo. Es médico, así que conoceré el cuerpo humano a la perfección. Si es posible que pueda ayudar. Ok, vamos a hablar con Lady Emma. Me gustaría preguntaros una cosa, ¿de qué se trata? ¿Puede sangrar el descendiente celestial? ¿Por qué querrías hacer eso? La sangre del descendiente celestial es necesaria para obtener las lágrimas del dargón del reino divino, y así abandonar la almoflalía. Ah, ya vi. Es cierto que se puede hacer sangrar al descendiente celestial estar con medios normales. Sin embargo, el medio para hacerlo se encuentra en el templo Senpo. La espada mortal, ¿sí? Muy bien, muy bien. Fragmento de abandono de inmortalidad. Parte del libro de abandono de inmortalidad que dejó atrás Taquero. Con la espada mortal en la mano podré derramar mi sangre. Con mi sangre se completa el aroma. El reino divino estará a mi alcance. ¿Tendré abandono de inmortalidad? Pediría a Tomoe que me ayude con la decapitación. Eso es lo que escribió el Lord Taquero. Así es, con la espada mortal. Podréis salir al descendiente celestial y su sangre brotará. Ya ven. Con esto estamos a un paso más cerca del abandono de inmortalidad. Se lo diría a mi señor. Por supuesto. Ahora vamos a hablar con... Con el señor. Mi señor, tengo todos los ingredientes para el aroma. Ah, es cierto, la piedra para el incienso en el manantial. ¿Qué forma tan peculiar? Sí, le habían dedicado una especie de altar. Justo como escribió el Lord Taquero. Sí, también había una inscripción. Una ofrenda nupcial de dulce aroma. Escrita en el altar. ¿Nupcial? ¿Qué clase de lugar era? Está en una cueva, atrás de una puerta de una roca. En ese caso, ¿a dónde se dirigiría la percepción nupcial? Es importante saberlo, Supongo. Dulce aroma. Lord Kuro, puede que en un lugar de la entrada me venga el entiendo. Dulce aroma, es decir, envuelto en incienso en el entiendo. Podría estar refiriéndose a eso. Pero ya lo tengo, ¿no? Lobo, ¿has hablado con la idea, no? Así es. ¿Y qué te ha dicho? Que necesitamos la espada mortal. Ya ven. La espada mortal hará manar mi sangre. Sí, mi señor. Podrías conseguirla como desees. Veo que ha reunido algunos de los ingredientes necesarios para crear el aroma de la mentira. Muy bien, Lobo, buen trabajo. Sobre del cielo. Así, el siempre flor se marchitó y ya no existe. Eso es. Pero dicen que alguien arrancó una rama y se la llevó. ¿Por qué harían algo así? Lo perdió. Perdió esta. Encontrar una rama del árbol robada no falta información. Primero descubramos lo que podamos sobre el aroma. Como desees. Solamente falta sobre el cerezo. Solamente falta el cerezo. Creo que la espada ya la conseguí, ¿no? Me parece. Me alegro que estés aquí. No, solo. Bueno, démosle una... Espérame, porque primero quiero saber si mi queridísimo compañero que me ha puesto las prótesis quiere un poco de saque. ¿Qué piensas de ahí? ¿De dónde he sacado ese dedo? Estaba en la panza del signo de guardián del valle de sinofía. Entiendo. Y pensar que estaba en la panza del signo. Déjame ver. Voy a ponerte en la prótesis. Equipar una herramienta. Ve. Silbato. Herramienta de prótesis creada al acoplar un dedo delgado en la prótesis. Cuesta emplear más espirituales. El sonido traerá a un enemigo hasta el lugar de donde proviene. Si se fija en un objetivo, será el único que escuche el sonido del silbato. El sonido del silbato enfureza a las bestias y hace que no distingue entre aliados y enemigos. Ok. Mejorar. ¿Podemos mejorar algo? Podríamos mejorar... A ver, aquí podemos mejorar... Me gustaría mejorar esto y luego esto. ¿Cierto? Pero... Inclusive esto. Vale mil. Está muy cariño. Dar beida. Invitar a saque del fuente del dragón. Sí. ¿Os he traído saque? Vaya, fuente del dragón. Es un saque de calidad. Lo acepto entonces. Ah, qué bien siento. No hay nada como esto. Solía tomarlo con Dogen. Ema no paraba de servirnos. Hace mucho que conocéis a Lady Ema. De eso hace ya mucho tiempo. La encontré en un campo de batalla. Un campo de batalla. No podía soportar ver la silla, así que se lo vi. Después de aquello. Bastante después. Ashina dejó de ser un lugar seguro para nosotros. Más o menos para entonces Dogen la optó. Supongo que realmente no importa dónde terminase. Una cosa está clara. Es más feliz por no haber tenido un Shinobi. Ok. Mejoras. Entonces, ¿qué otra mejora podemos aplicar? Esta cuesta mil. Y esta quince mil. Pero esta de mil me vale. Aunque no tengo mil. Echo de montaña. El silbato. Mejora el silbato. No. 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 Mejora más. Más dinericia. Vamos a hablar con esta señora acá. A ver que tiene. Que nos vende. Claro que sí. Vende semilla de calabaza por dos mil. Entienda. Pero no tengo dinero Vamos a ver si aquí el señor nos enseña algo nuevo Vamos a entregarle el trago a la señora Emma Aunque, bueno, antes quiero ir a ver si la señora, la que estaba donde estaba el simio También me recibe, creo que tengo algo de arroz, saque de arroz Y a ella le gusta el arroz A ver si me acepta el saque de arroz Si es que sigue ahí porque A la señora se la pasa cambiando de lugares ¿Aquí está la señora? Sí, aquí está No, no No, no No tengo arroz Entonces Vamos a viajar El castillo de Ashina Y le vamos a entregar El saque a la señora Emma La señora Y según entiendo nos falta una cosita para dejarla en mortalidad Bueno Bueno, por ahora yo tengo Un boss Que voy a intentar derrotar para conseguir Intentar conseguir más poder, más fuerza A ver Hola, señora Emma Hola Me alegra que esté Emma Voy a dar bebida La voy a invitar a El sake de Ashina Os he traído sake Vaya Es generoso Delicioso Como médico puedo usar el sake para otras cosas Además de para beber Para purificar Si, también Es útil para quienes no toleran bien el dolor Cuando era niña no podía soportar como alguien ¿Lleváis trabajando como un médico desde que eras una niña? Si Quería hacerle utilidad a mi mentor, el maestro Dolly Cometía con otros alumnos para tratar a los pacientes En aquella época las heridas de flecha y espada eran lo más común Entiendo ¿Qué sucede? No es nada A veces también venían shinobi a los que... A lo que los curasen Una vez hubo un paciente algo difícil ¿Difícil? ¿En qué sentía? Hablaba muy poco No sabía dónde estaba herido Ni cuánto le dolía No tenía ninguna información Era desprevisual Ya ven ¿No resulta familiar nada de esto? ¿Qué? Si No, nada En absoluto Ahora vamos a entregar el alcohol Toma Ah, eso es... Es alcohol de mono ¿Sucede algo? Bueno, déjame probarlo Ah... ¿Cómo quema? Veamos Sí, monos Parece que tengo una fuerte conexión con los monos Ah, sí Sí, después de todo a mí me rescató uno No me crees, ¿verdad? Cuando era más joven Estaba sola entre los restos de un campo de batalla No tenía nadie Estaba mirando hacia un punto a novedad No era capaz de hacer nada Lloraba a enfadarme Estaba conmocionando Y había un mono comiéndose una bola de arroz Un mono, un ciño Recuerdo que aquello me enfadó Pero entonces me dio la bola de arroz Sabía también Que sí me tan amable Sí, era un ciño muy amable Ok Bueno, vamos a intentar Vencer a este señor que les digo Así que vamos a viajar nuevamente a A donde era Acá a las profundidades de Ashina Y exactamente Bueno, antes quisiera también ver Si es verdad lo de meterse bajo el agua Pero bueno, primero hagamos este señor Este señor Este señor gordito Intentemos matarlo Derrotarlo Y ya Después miramos lo del agua Así nos podemos meter Y conseguir más A ver, acá hay un señor Será que este señor ya... Me ha hecho terriblemente viejo pero... A esta anciana les gustaría... Ver a Buda de Regresión 70 Ah, pero ahí sí... Ok... Pero lo consigues Correle, correle, deja los gallos ahí... Aquí, mi hijito Para parecer ya... Señores... No veo Ya la niebla esa que había Ya no la hay O sea, ya no hay... Fantasmas Vamos a ver... Vamos a ver si siguen los nichos... Y aquí sigue... Vamos a ver si siguen los nichos... Y aquí sigue... 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 No... Y aquí sigue... No... No... No me pego... Corre, corre, corre... Podrín dice... Arroba a la comunidad... Holaes... 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 ¿Cómo estás? No, me pego... Corre, 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 corre... Corre, corre, no, me atrapó Corre, corre ¿Es un taquín? Es un taquín Es un taquín Lo vi, lo vi Dale, dale Dale, dale, dale Muerto Buena Matamos al gordito Medio saco inferior y una cuenta de agresión Bien, otro miniboss menos Otro miniboss menos Ahora ¿Hacia dónde tendremos que ir? Ah, mira, ya hay algo ¿Podríamos ir por acá? Sí ¿Qué te cuentas, Daes? ¿Cómo está el señor Daes? Bueno, Daes, ahí te cuento Mañana Descanso del trabajo Así que mañana Se viene streaming largo Pero Bueno ¿Qué? Pero hay que desayunar y hay que almorzar Hay que desayunar Bueno Hay streaming largo Con pausas de Almuerzo Y desayuno Desayuno Después del desayuno va al streaming Empieza el streaming ¿No empieza a hacer ruido acá, no? No No va a trabajar Eso te cuento, señor Daes Si me estás escuchando Oye, esta gatina aquí Uy La gatina cobió el pollito pío Ah, se me acabó Más bien voy a usar un nivel de De regreso Y estando allá Me teletransporto Al lugar que tengo que ir ahora Bueno, yo quería ir A donde había harta agüita A ver si era verdad que ya me puedo sumergir Y puedo Puedo ir a En el valle sumergido ¿Cierto? En el valle sumergido No, no era en el valle Eran las profundidades de China Aquí Hay un lago Que se ve profundo Vamos a ver si es verdad que podemos Meternos bajo el agua Y Lograr De esa forma Buscar algo Dentro del agua Mira, por ejemplo Acá está el agüita Ah, mira, sí Técnica de respiración mío Permite respirar bajo el agua Con este poder se puede Permanecer sumergido indefinidamente R2 para descender L2 Para ascender Muy bien Muchas gracias Vamos a ver si acá Acá Que voy a rica Eso Oye, que chévere Esto nos abre un mundo de Posibilidades Miren, por ejemplo acá Tenemos un estado Que podemos derrotar Y coger su estado Que bien Uy, aquí me había ayudado Es esto Abrir coger Un tesoro Hierba divina Una medicina secreta Para que cure toda La vitalidad Y las anomalías Y las anomalías Y las anomalías Ok Ok Ah, mira Todos los editores están Opa 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 Calmación Ana Opa He Llegó la nación que también se suelta Ah, ¿sabes qué más me falta por destruir? A esa señora ahí rara Pero no sé Esta señora rara ¿Qué hago? ¿Lo intentamos? ¿Qué dicen? Ella aparece No, pero es que es muy difícil No le veo un patrón así Pero bueno, hablemos con ella No le veo un patrón así 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 yo me voy me piro me piro me piro me voy a descansar que conseguí por ahora dinero no vamos a buscar aquí dentro de esta aguita si hay un aire ligero ojos rojos de carpa carpa que viva vivía en el pozo de la aldea tiene los ojos rojos las carpas de ojos rojos no pueden convertirse en amos aunque se les considera criaturas incompletas que no tienen el número ideal de escamas se dice que sus ojos son eternos el investigador Dojun de la mazmorra abandonada quiere estos ojos para mejorar su procedimiento ok que onda que onda cuenta de oración no olvides cuenta de oración aquí también hay algo o negro creo que ya se está cuando cuando tanto ya casi que pasas que vamos a hacer un abrazo acá tengo un objeto que supuestamente es para aumentar el dinero que tengo, que puedo obtener, llena de agua de manantina, embudida de perdición delicada, si se revienta esa esfera abrada y se reza a aquellos a quienes salpique el agua recibirá más dinero durante un tiempo, así, vámonos, que me dio, que me dio, que me dio. No, no terminé, eso es el que al final se termina ¿Puedo finalizar tu horario de trabajo? Tampoco ¿Por qué? No sé seguir trabajando Porque tengo mucho que hacer Pero no sé seguir trabajando todavía ¿Por qué? ¿Dejo que pensionarte? No sé, esas preguntas están ambiguas A mierda Necesito más dinerischa, vamos a ver si conseguimos aquí dinerischa Dinero cochino y sucio dinero Mamá no trajo ¿Las barritas con queso? No Hora Con Vehago Esas Me alegro títulos Los Ent지를 Come En Un Fel Un Fort Un Un Que Real ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha acabado! ¡Suscríbete! 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 ¡Deja de la puerta ya! Vale Ya lo cierro, chau Ya cerrado Listo Seguimos A ver Habiendo descansado Tenemos 1133 ¿Qué podemos comprarle aquí al señor? Creo que escaman Pero necesitamos 2000 para mejorar la calabaza Ah, una escama ya no tiene Adamantita Tiene 2 Podríamos comprarle este monedero Aburtao Para no perder el dinericio O sea, compremos Y con 33 No me queda nada Así que vamos a comprar Enblemas espirituales Y bueno Yo tenía La duda De donde más En el monte Semple No es falta En el monte Semple No falta agrego Entonces, vamos a preguntar A la mañana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es que nada Bueno, después de ver los TikToks que me envía el Robbins, vamos a verificar que aquí ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego acá? No lo sé, no lo sé. ¿Podríamos brincar de aquí hasta allá? Vale, sí, lo. ¿Cuándo? El anuncio. El anuncio. ¿Qué debería hacer? No sé ni cómo llegué aquí. Correle. No. Si pego el Robbins, ¿así? No, no llego. No llego. ¿Qué dice usted? Podría tratarse de un tesoro y enfrentarse a un secreto. Ok. Pero no. Te matas. Te matas, te matas. No llego. Ok. Ok. Podría ser cruzca. Ah, mira. Buena, muy bien, esa no me la sabía, esto me llevó al otro lado, muy bien. ¿Eso es yo o esa otra persona? No, 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 no. No, 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 no. Creo que ya conseguimos la flor del niño, del niño, del niño. No, 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 no. No, 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 no. Así que vamos a dejar aquí a Sekiro. Vamos a dejarlo aquí arriba. Vamos a guardar. Y nada, muchísimas gracias a todos, espero les haya gustado, haya sido de su agrado, nos veremos en un próximo directo. Y bye. Carito Gamers, Gamers Darkeros, Isa, aquí estás. Arigato Sayonara, Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, chao a todos, nos vemos en otro directito, no, ni no, ni no, bye.